Se trata de John Kelvin Rivas Purisaka, quien llegó a este lugar junto a un grupo de amigos y fue rescatado pero sin vida. Según versiones de sus amigos se encontraban jugando fulbito luego de que ingresara a la laguna para sacar el balón, donde las aguas de este activo turístico habría cobrado su muerte. En toda la entrada lo pateó y como había viento, lo pateó bien alto, el viento lo jaló para acá y a Cristian le dijimos, Cristian entré la pelota, ya pues Cristian iba viniendo con la pelota, iba a ver la pelota y como estaba en el agua iba despacio y John estaba como estaba afuera, salió corriendo. Sí, pero más o menos, ¿por dónde ha ingresado el final? Entró por ahí. ¿Por dónde? Más o menos por la moto. Sí, por ahí, por dentro de la moto. Sus padres, Mercedes Purisaka, Tensengui, Javier Rivas y familiares y amigos protagonizaron dolorosas escenas de dolor. Amigos, ellos han llegado como a tres de la tarde a tocarle la puerta. ¿Y sus amigos? Amigos, han llegado siete, cuatro mujeres, tres hombres. Han llegado y mi hijo, ya han estado suena y suena en la puerta insistentes hasta que él ha salido. Cuando yo he venido al alcance a ver quién era la moto, quién eran los chicos, ya no alcancé nada. O sea, a las tres de la tarde salió. A las tres de la tarde salió. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Santa Clara. Aquí me deja su bolsa y mochila. Aquí está tu toallita. Aquí está tu toallita. Aquí está tu toallita. Aquí hay sus amigos. El cuerpo sin vida del joven que desapareció la tarde de este último domingo habrían sido encontrados dentro de las lagunas de Ñapique, en el distrito de Sechura. Efectivos policiales y del serenazgo de la municipalidad del sector recuperaron el cuerpo y posteriormente fue ingresado a la morgue central de Piura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!